Hot Toys, SH Feworks y hasta Marvel Legends Por fin tenemos los primeros vistazos a nuestros Spider-Verse de No Way Home What the fuck? Vamos a hacer un conteo de todas las figuras que han anunciado hasta el momento Porque realmente lo único que tenemos que hacer ahorita es esperar Ya las vimos, son prototipos, pero se ven increíbles Empecemos con Hot Toys Voy a dejar las Marvel Legends al final porque son las que más me gustan Así que antes de continuar este conteo, suscríbete al canal Matón Presenta Hace unos días fue una convención de verano de Hot Toys donde vimos este diorama Con todas las novedades de Spider-Man que tiene Hot Toys para nosotros Aquí fue donde vimos por primera vez la nueva figura de Tobey Maguire, Tobey God, de Hot Toys Que en comparación a la anterior, sí se ve mucho mejor Shhh, no oigas, no oigas bebé Ve este nuevo esculpido además de la cabeza que mejora creo bastante de la anterior Se le puede ver incluso un poco desmontable a la cabeza Lo que significa que sí vamos a tener un esculpido de Tobey Maguire Esperemos que a la imagen de No Way Home Un píter un poco más grande Esta misma semana Hot Toys anunció su nueva figura Nueva de Andrew Garfield De Amazing Spider-Man 2 Andrew Goff Que al parecer en las fotos sí es una nueva versión de la figura que ya sacaron en el 2014 Se ve bastante cool y qué bueno que vamos a tener una nueva figura de Andrew Garfield Porque así va a ser un poco más fácil conseguirla También Martinopolis Hot Toys anunció esta base de lagarto Que es como un accesorio para la nueva figura de Amazing Spider-Man 2 ¿Por qué rayos no dicen que esta figura de Andrew Garfield es de No Way Home Y dicen que es de Amazing Spider-Man? Simple y sencillamente por cosas de licencia Si ponen que es de una película nueva Tienen que pagar ellos una especie de licencia nueva a esta película nueva Como ya tenían los derechos de Amazing Spider-Man 2 Simplemente le tienen que poner la nueva figura de Amazing Spider-Man 2 Pero claro que es una nueva figura Que además con este accesorio de lagarto de la pelea final de No Way Home Va a quedar poca madre Va a quedar súper chida Agregándole la figura de Inter-rated Suit Que ya sabemos que ya está anunciada Y la nueva figura de Toby God Que tampoco está anunciada Pero ya la vimos aquí en carne y hueso Además en este ideorama ya vemos las figuras anunciadas por Hot Toys El Doctor Octopus de No Way Home El duende verde que sí es de No Way Home Pero trae el traje de Spider-Man 1 Y Electro también de No Way Home Estas figuras ya fueron anunciadas hace tiempo Pero en este ideorama ya vemos todo el set de las nuevas figuras de Hot Toys Por favor ponme en los comentarios ¿Eres coleccionista de Hot Toys? Recordemos que estas figuras son de alta gama Y son mucho más caras que por ejemplo en Marvel Legends Déjame en los comentarios ¿Cuál de estas figuras vas a conseguir? SH Figuarts Esta misma semana anunciaron las nuevas figuras de SH Figuarts De los tres Spider-Men Y déjenme decirles que se ven súper chingones Súper chidos Por primera vez en la historia de SH Figuarts Sacaron una figura Tanto de Andrew Garfield como de Tobey Maguire Leí varias opiniones medio divididas de estas figuras Por cómo están construidas las figuras Decían que el torso de Andrew Garfield se ve un poco largo De lo que realmente es Creo que así es Andrew Garfield En la vida real No lo conozco pero en la película Y que Tobey parece que trae un calzón raro Además de los colores que no son los correctos Cómo salen los trajes en la película Pero yo creo que simplemente Cómo los posaron en esta convención Y además claro de la foto y la iluminación del lugar Además Marlonopolis Acuérdense que estas figuras son prototipos La versión final todavía ni siquiera está anunciada Simplemente las vimos aquí en estas fotos Filtradas se podría decir Y maldita sea yo creo que se ven excelentes Claro que mi favorita fue Tobey Maguire El esculpido La cabeza fue mi cosa favorita Siempre siento que en las figuras de Spider-Man Los lentes son lo que más le da personalidad a la figura Y en esta creo que capturaron exactito La esencia del Spider-Man de Sam Raimi La de Andrew Garfield también se ve súper cool Muchos la comparaban con la Mafex Que creo que la Mafex sigue ganando En cuanto a figuras de esa gama Pero aún así las dos se ven geniales Además en estas fotos también se vio la de Tom Holland El integrated suit Que probablemente será una nueva versión Porque ahí dice en el diorama Que es la versión de la batalla final Estas tres figuras Las SH Figures no son tan sencillas de conseguir En la Marvel Legends Como que la encuentras en el supermercado Pero aún así son relativamente fáciles de encontrar Solamente hay que buscar el lugar correcto Que casi todos son sitios web Que estas figuras seguramente van a salir Hasta el siguiente año, el 2023 Esperemos que no se tarden mucho Como les dije al principio del video Ahorita lo único que nos toca hacer Es esperar y claro, ahorrar Tengo, tengo COVID Al parecer No me siento tan mal Creo Ahora sí, pasemos a las Marvel Legends Mientras estamos grabando este video Apenas hoy las anunciaron Y no te pases de lanza No manches O sea, wow Wow, wow, wow Estas figuras incluso se ven casi mejores Que las SH Figures Me encantaron Las figuras de Andrew y de Toby Son esculpidos totalmente nuevos El de Andrew Garfield Es la figura como debió ser Desde que salió la película Vean nada más Esta chulada Con estas manos de accesorios Que también se ve que va a estar bien cool Además el color se ve hermoso Y eso que esto nada más es otro prototipo Ve estos ojos geniales Creo que el traje de Amazing Spider-Man Es el mejor traje que ha habido en las películas Y esta figura le hace mucha justicia Y pasemos al Spider-Man de Tobey Maguire Esta figura es totalmente nueva Todo el esculpido Tanto la estructura de la figura Como el traje Las telarañas están esculpidas No va a ser pintura nada más Ve cómo está construido este mono Un poco más fornido Como Toby es en la película Claro, sí se ve bastante delgado Pero los ojos se ven increíbles Como dato curioso, Marto Anópolis Aquí está este detrás de cámaras del esculpido Que publicó el escultor de la figura en Twitter Se ve claro cómo le echaron un montón de ganas Y por qué se tardaron tanto en sacar las figuras Que de nuevo estas figuras van a salir hasta agosto del 2023 Y fueron exclusivo para miembros de Hasbro Pulse Que es el sitio web para coleccionistas de Hasbro Y que solamente hasta el momento Se pueden comprar en Estados Unidos Claro, ya hay sitios mexicanos Que están haciendo la pre-venta Pero la verdad es que están bastante caros Este va a ser un pack de tres Que va a rondar desde los $2,100 Hasta seguramente los $2,600 Si es que una tienda departamental oficial La va a traer a México Hasta el momento les digo Solo hay tiendas online mexicanas No oficiales Que tienen la figura en pre-venta Marto Anópolis Yo les voy a dar un consejo Y puede que sea un mal consejo Hay que esperar Hay que tener paciencia En mi opinión Yo no voy a pedir estas figuras ahorita Me voy a esperar Porque seguramente Estoy casi 100% seguro Que estas figuras van a salir por separado Va a salir la figura de Andrew Va a salir la figura de Toby Y obviamente la figura de Tom Holland Que por cierto ya salió Simplemente la nueva Tiene una pintura ligeramente mejor Que bueno Ya casi todos la hemos hecho así Porque casi todos la hemos pintado así Entonces Marto Anópolis Yo les digo Espérense Seguramente van a salir aquí en México Seguramente El siguiente año Los vamos a encontrar En tiendas Entonces no se desesperen No se desesperen Recuerden que una de las mayores virtudes De un coleccionista Es la paciencia Hay que esperar Hay que esperar Hasta el momento Son todas las figuras Anunciadas De No Way Home Del Spider-Verse Faltan los villanos Faltan los siniestros Tanto en SX Figures Como en Marvel Legends Entonces Seguramente en estos días Va a haber noticias Sobre estas figuras Maldita sea Ya tiene casi un año Que salió la película Y apenas estamos Viendo los juguetes Y todavía falta Que salgan Hasta el 2023 Entonces yo sé Yo sé Y ya me mordí la lengua Un montón de veces Porque yo soy la persona Más impaciente del mundo Pero hay que esperar Hay que tener paciencia Mientras Hay que Pues sí Conformarnos Con lo que ya tenemos Gracias 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 por existir Sin ustedes El coleccionismo estaría muerto Pero hoy El coleccionismo Está vivo Y Ganamos Marto Anópolis Ganamos Y se pudo Y bueno Marto Anópolis De todas las figuras Ya anunciadas Yo quiero saber Cuál tú te vas a quedar Cuál tú vas a comprar Entonces por favor Deja en los comentarios Cuál es tu figura Más esperada De esta nueva wave De figuras De No Way Home En lo personal Voy a comprar Sí o sí De los Marvel Legends Y quiero armar Mi Spiderverse De Hot Toys Ya tengo a Toby God Entonces solamente voy a comprar A Tom Holland Y Andrew Garfield Gracias por ver este video Marto Anópolis Recuerda suscribirte al canal Activa las notificaciones Para que sepas Cada que subamos un nuevo video No lo puedo creer Creo que sí estoy enfermo De ese bicho Pero aquí estamos Subiendo videos Porque No manches Salieron cosas muy chidas En estos días No se despeguen del canal Vienen cosas mucho más chidas Como siempre Yo soy Martón Este es en el canal Martón Presenta Gracias por ver este video Vamos a Pues seguir esperando Como idiota Goodbye Los quiero Mua 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 Mua